Celulares para arriba, todo el mundo con sus celulares para arriba Quiero que sientan sus cámaras Todas las luces para arriba, eso Si a mí no se ve Todas las luces para arriba Vamos a hacer un jueguito, mira Celulares para arriba Celulares para abajo Atento Celulares para arriba Celulares para abajo Mira, no me apague la luz No me apague No me apague la luz No me apague No me apague la luz No me apague Todo el mundo con sus celulares para arriba No me apagues la luz Sé que tienes miedo de ceder Lentamente juntemos tu piel y mi piel Esa boca de miel Que quiero comer Sigo el momento del placer Abráciame Despacito Sin censura Te desnudaré Y lo amo ser placer Abráciame Abráciame Y agúchame Locura Hasta la mala Arriba Arriba Un Heroes Capricito Tifia Desnudos Desnudos Disfrutando del pacete Tresnudos Desnudos Como como significa la primera vez Desnudos Desnudos Dos cuerpos que sean Y en tu piel Sigue la palma hasta arriba ¡Echa! 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 Abráceme Despacito sin censura Te desnudaré Vivamos el paciente ¡Aprétame! ¡Aprétame! Y gozame Locura total Hasta el avanecer Las mujeres solteras ¡Solteras! 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 Y los hombres casados Desnudos Disfrutando Del goce Desnudos Como, como la primera vez Desnudos Dos cuerpos que se aman Piel con pie Caino loco Caino loco Casado Caino loco Caino loco Caino loco Rubia Fernández Fue la palma Caino loco Caino loco